y pues aquí el hilo con el que estas tejiendo lo metes dentro de una de las ojetas ojeras ojetas sobre esto metes el hilo también por la siguiente y por la siguiente y eso es todo lo que hay que hacer así no se suelta más nada lo alas nomas y ya queda y del principio tampoco hay que hacer nada simplemente alarlo y ya está listo